Hola, hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal How to Como. En esta oportunidad te estaremos explicando cómo vigilar tu casa desde cualquier parte del mundo, seguridad en tu hogar. Pero antes de comenzar, queremos invitar a que active la campanita de notificaciones para que puedas estar al tanto de los temas más novedosos que traemos para ti. Sin más, comencemos. Hoy en día las cámaras web son un producto económico. Hay alternativas desde muy pocos euros que permiten controlar lo que ocurre en nuestra casa, aunque no estemos en ella. Pero, ¿y si no estuviésemos que gastar ni un solo euro? Es lo que puedes hacer si tienes un teléfono en casa que ya no uses. Para el ejemplo, vamos a usar un teléfono Android que tenemos en casa y que ya no sirve como móvil para el día a día. Basta con buscarle una ubicación adecuada e instalar una aplicación para poder usarlo como cámara web y que funcione durante las 24 horas para controlar lo que sucede en el hogar. Vamos a usar el teléfono basado en Android como un vigilante de seguridad con un enchufe cerca porque la batería no puede aguantar de forma eterna y conectado al Wi-Fi de casa. Basta con buscar una ubicación de forma que la cámara del teléfono enfoque la zona que queremos vigilar. Podemos usar la cámara frontal o la trasera. Si bien esta última es la más aconsejable por la calidad de video que ofrece, buscamos la posición adecuada, orientamos la cámara y conectando el Wi-Fi lo dejamos enchufado. Ahora toca buscar una aplicación que sirva como sistema de seguridad. En Google Play Store y también en la App Store, puesto que hay versiones para iOS, en muchas de ellas, podemos encontrar algunas aplicaciones que sirven a tal fin. Sirven como ejemplo Camnip, Alfred, Cámaras de Vigilancia y Pet Webcam, Home Guardia, Cámara de Seguridad, Security Cámara y CZ. Ahora bien, Presence permite convertir tu móvil en una cámara de seguridad o incluso como sistema para vigilar a bebés. Esta aplicación en la versión gratuita te permite ver lo que pasa en tiempo real y si optas por la versión Pro, bajo suscripción mensual, añade 5 GB de almacenamiento, alarmas y otras ventajas. Camnip, tu cámara de vigilancia personalizada, es una aplicación que permite convertir el teléfono en una cámara de vigilancia, un app que funciona a la perfección para el uso que buscamos. Transformar un antiguo móvil en una cámara de vigilancia y que permite acceder a la emisión en directo con solo leer un código QR. Cualquier móvil que lea el código QR generado por Camnip puede acceder a la transmisión en directo, pero también se puede grabar, avisar en caso de detectar movimiento, cambiar a la cámara frontal si se prefiere o usar un sistema para vigilar en condiciones de poca luz. Camnip es una app gratuita, aunque con anuncios. Si decides pagar, tendrás acceso a mejoras como la versión en 1080. Bueno, mis amigos, hemos llegado hasta el final de nuestro video. No olvides suscribirte y darle me gusta. Hasta la próxima.